Hola, mi nombre es Juan José González, soy presidente de la Junta de Vecinos de Arreo Norte y vengo a invitarlos a que puedan participar en la elección del Consejo de Desarrollo Local de Salud del CESPAM de San Vicente en donde podemos participar todos como sociedad civil. Es importante que las personas que quieran participar en esto y tengan el interés real de ser un aporte a la sociedad puedan inscribirse hasta el día 25 de este mes. El día 4 de noviembre se realizará la elección desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este es el momento en donde la sociedad civil puede aportar con ideas al CESPAM para que mejore la calidad de atención que hoy día mantiene. Yo soy Miriam Vidal Guajardo del COSOC, Consejo de la Sociedad Civil Salud O'Higle. Este llamado que estamos haciendo es para participar. ¿Qué nos trae? Nos trae juntarnos y trabajar voluntariamente por las necesidades y mejoras de nuestro CESPAM. Entonces, ¿qué les hago? Un llamado con mucha fuerza. Vengan y participen en nuestro CESPAM. Soy Bernarda Bustamante, soy participante del Consejo. Me gustaría que viniera más gente a participar. Y los invito para las elecciones que son el 4 de noviembre en la oficina del CESPAM. Ojalá todos participaran para que todo esto funcione mucho mejor que ahora. Muchas gracias. Soy Pedro Ramírez, beneficiario del sistema de salud CESPAM. Esa forma de participación que nosotros estamos proponiendo y participando puedan canalizar a través de una directiva las demandas, las necesidades, los mejoramientos. Le agradecemos la participación. Y si escuchan este mensaje, ojalá que lo reproduzcan entre sus vecinos, sus amigos y su organización. Gracias. 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 Gracias.